El Compositor de Gova Me gusta la parranda, hay el trago y la mujer Y por eso es que yo soy un hombre alegre y divertido Me gusta la parranda, hay el trago y la mujer Y por eso es que yo soy un hombre alegre y divertido Porque nunca en la vida he podido comprender Que por qué carajo soy un hombre tan atrevido Porque nunca en la vida he podido comprender Que por qué carajo soy un hombre tan atrevido Me dicen el atrevido, el atrevido me dicen Por ser hombre divertido es que las chicas me persiguen Yo nunca me he dado fama de ser hombre mujeriego Llego en mi paloma blanca, las embarco y me las llevo Yo nunca me he dado fama de ser hombre mujeriego Llego en mi paloma blanca, las embarco y me las llevo Yo me las llevo hombre, yo me las llevo hombre a la gran pía En mi paloma blanca a tomar fría En mi paloma blanca a tomar fría Para mi querida bobada, la llama chamier en Barranquilla Y en Bucaramanga, el guerrero Belandia Y el guerrero del camino Ay, me dicen el atrevido, si propongo y solicito Nunca me doy por vencido, cuando veo un amor bonito Me dicen el atrevido, si propongo y solicito Nunca me doy por vencido, cuando veo un amor bonito Y yo nunca en la vida he podido comprender ¿Por qué carajo soy un hombre tan atrevido? Y yo nunca en la vida he podido comprender ¿Por qué carajo soy un hombre tan atrevido? Me dicen el atrevido, el atrevido me dicen Por ser hombre divertido es que las chicas me persiguen Yo nunca me he dado fama de ser hombre mujeriego Llego en mi paloma blanca, las embarco y me las llevo Yo me las llevo a la gran vía Es mi paloma blanca, a tomar fría Es mi paloma blanca, a tomar fría Miguel Guevara, el compositor en Caño de la Bata El gato blanca blanca, a tomar fría Me dicen el atrevido, en mi paloma blanca, a tomar fría El gato blanca, a tomar fría Y yo nunca en la vida he podido comprender